En mi sueño nada falta, tengo pasta de a ti Solo estamos tu y yo, solo estamos tu y yo En mi sueño nada falta, tengo pasta de a ti Solo estamos tu y yo, solo estamos tu y yo Quiero viajar contigo y conocer París Volver a Roma y hacer el amor allí Darte todo poco a poco, para que pronto no te case de mí Hacerte feliz, que no te pague de nada Haciendo sentido a ti caminar por la playa Sombrero de Gucci, vestido de blanco Enseñar una hamaca, abar un tabaco Tú siempre a mi lado, como diamante en tu mano De un reservado, helado italiano Lucho en la mujer, con Tiffany's Cartier Que haces en tu cuerpo y yo dispuesto a morderte Los dos en el garaje rodeado, te pensé Sudando, gimiendo, nacido recal Debiendo a Lissi, volviendo a Madrid Sentado en el bolso y en mi sueño Nada falta, tengo pasta de a ti Solo estamos tu y yo, solo estamos tu y yo En mi sueño, nada falta, tengo pasta de a ti Solo estamos tu y yo, solo estamos tu y yo Tu y yo en el piso, mi mamita linda, tu papi mafri Soy el hombre que te hará volar Marisco en la playa, brindando solos con cristal Sé que te encanta, te doy lo que quieres Como lo quieres en la cama, en la playa, en el coche Lunas empañadas, solo contigo todo olvide Me cojo calma, tengo lo que quieres Yo te quiero a ti, hazlo suave mami Que yo soy tu y yo, sabes lo que busco Y lo que amo aquí, etilic mafia, pasta y también a ti En mi sueño, nada falta, tengo pasta de a ti Solo estamos tu y yo, solo estamos tu y yo En mi sueño, nada falta, tengo pasta de a ti Solo estamos tu y yo, solo estamos tu y yo Media vida perdida en esta partida sin hita Te da y te quita, original game, momento de encima Tal vez de lluvia púrpura eres única, mi ángel y media plura Tú eres arte, lo nuestro amo suicida Nacido en un parque después de llegar tarde Ese es mi número, pasear de tu mano por otros mundos Minutos y segundos, millones de susurros Corazones mudos, en la playa desnudos Borratos y enamorados Chica levanta las manos, porque esto es un atraco limbo En mi sueño, nada falta, tengo pasta de a ti Solo estamos tu y yo, solo estamos tu y yo En mi sueño, nada falta, tengo pasta de a ti Solo estamos tu y yo, solo estamos tu y yo Media Gracias por ver el video